Cuarto y último bloque y como lo mejor se viene por último te voy a presentar a un invitado muy especial que lo tuvimos en piso esta semana. Estamos hablando de José Los Schwab, un referente muy nuestro con toda su música del litoral que nos estuvo hablando acerca de lo que va a ser su gira por Europa. Así que mirá lo que fue José Los Schwab aquí en Revirados con nosotros. Bueno, gracias por recibirnos. Quiero saludar a Arapiraca, mi amigo brasileño que está mirando en Campo Grande, Brasil. Así que le mando un gran saludo. Arapiraca. Arapiraca, él es percusionista del grupo Tradizão. Mirá vos. Perfecto que se... Con Gerson Douglas, Michel Teló en su momento. Que se quede enganchado en la señal de TTV que estamos revirados de esta todos los días a las 9 de la mañana. Así que ya seguramente se va a enganchar y va a quedar todos los días con nosotros. Bueno, es así José, ¿lo te vas a encontrar en el Papa en Europa? Sí, por lo menos tenemos la confirmación que nos llegó ayer. Por eso no podíamos decir nada, viste que hay que confirmar estas cosas. Es muy delicado el tema. Vamos a estar presentes en una audiencia un miércoles del mes de mayo. Si todavía falta la fecha, estimamos o pretendemos o soñamos que sea el 25 de mayo, el Día de la Patria. Y lo que vamos a buscar por todos los medios es poder tocarle un tema, aunque sea de lejos, ¿no? Y que escuche algún misionero y guaraní de fondo o algo. Pero con alguna vamos a salir. Es decir, esto no va a ser tan fácil para ellos, ¿no? Liberarse de nuestras ganas de tocarle un tema a Francisco y de que nos conoce de antes. Yo toqué con mis compañeros, con el colectivo, fuimos a la Villa en su momento a Buenos Aires. Él pasaba por ahí, nos saludó. No se va a acordar, pero nosotros sí de él lo tenemos muy presente. Bueno, son cinco países de Europa que van a recorrer, José Lo, con una gira chamamesera. Así es el nombre. Sí, la idea es ponerle ese nombre, Chamamé Tour. Es la cuarta gira que hacemos desde la producción independiente, siempre desde la cuestión de tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible con lo que tenemos. Pero la verdad es que esta vez nos tomamos como dos años como para armar todo esto. Y llegamos al punto de que tenemos un móvil propio allá para poder movernos por tierra. Eso abarata muchísimo los costos porque... Está bueno que lo aclares, ahora sabemos que no nos vas a llevar al Dino, que es el colectivo de Roselo. No, pero allá tenemos a la que ya parece que ya tiene nombre, va a ser La Gorda. Es una camioneta de marca japonesa que ya la compró Leju. Por muy pocos euros, la verdad que sale muy barato comprarse un auto. Lo difícil es poder comprártelo. Es decir, yo como argentino no puedo ir a comprar y hacer los papeles y poder movilizarme durante cierto tiempo, sino que tiene que ser un ciudadano europeo. Como tenemos a Leju, que es nuestro productor, bueno, él puso la firma, compró, seguro. Bueno, es todo muy delicado en aquellos lados, como acá también. Hay que tener todo el papelerío en regla para poder salir a la ruta. Pero lo bueno es que vamos a tener esta posibilidad de movernos por tierra con nuestros tiempos, con nuestra decisión, que eso es muy importante. En la primera gira me acuerdo lo que sufrimos en Alemania al no entender todo lo que son las cartelerías, los horarios. El idioma es una barrera realmente increíble. A pesar de que yo tengo un abuelo alemán que fui a ver su región, la zona del sur de Alemania, pero de ahí a poder entablar un diálogo con un ciudadano alemán hay una distancia enorme. Es muy difícil el idioma, pero bueno, uno trata de... Yo aprendí en las rutas que no es tanto el idioma, sino las ganas de comunicarse. Es decir, si vos querés comunicarte con alguien, no importa el idioma que hables, te vas a entender, te va a ayudar y te va a dar una mano. Muchas veces, aquí mismo, ahora, podemos no tener ganas de comunicarnos y no nos vamos a comunicar. A los van a tener el mismo idioma, ¿no? Claro, hablando de comunicación, ustedes como que tienen un plan muy en particular que es ponerle los auriculares a habitantes de Europa como para que escuchen el chamamento de primera vez. Ese es el guión o ese es el hilo conductor de un documental que vamos a tratar de generar. Hemos aprendido esto, de que todo lo que hacemos tiene que estar registrado, ¿no? Tiene que estar como... Tenemos que dejar algo para mostrar de lo que hicimos, porque hemos andado por tantos lugares y este año cumplimos 10 años de la gira H2O con el colectivo. Estoy hablando de que el 6 de agosto del año 2006, recordarán, salimos de la triple frontera con Pochowski, con Maca, con otro par de compañeros que hoy no están, pero casi todos, con Jesús, el mismo Dino. Y salimos y recorrimos toda Sudamérica, nos fuimos a Europa varias veces, esta es la cuarta vez, realmente hicimos la 40, ¿no? Ahí vino todo lo que se hizo con León Gieco, todo lo que hoy viene siendo Nación Chamamé, que lo estamos llevando adelante con Diego Velocchio. Y bueno, hemos aprendido que la posibilidad de mostrar después en imágenes lo que hacemos es muy importante. Entonces el hilo conductor de este viaje va a ser mostrarle a los ajenos, a los que no conocen Misiones, Corrientes, Chaco, el litoral argentino, hacerle escuchar canciones de nuestra música, de nuestra región y preguntarles qué sienten, qué opinan, si les gusta, a dónde los lleva ese sonido, ¿no? Y un poco por eso se llama Chamamé Tour, tratar de mostrar en caminos lejanos lo nuestro y hacer que las fronteras se abran para la música. Por par, si vieron imágenes, aparte de una primera expresión, ¿no? De lo que es recibir el Chamamé, una música que en lugares como Europa está en estilo tan distinta. Una noche terminé bailando un Chamamé con una señora francesa que no conocía, a dos cuadras de la Torre Eiffel, comprando un shawarma, que es una comida árabe. Y estábamos ahí, llegó con su auto, saludó amablemente una señora de unos 60 años aproximadamente, eran como las 3 de la mañana, estábamos ahí con el hombre que preparaba la comida, hablaba un poquito de español, nos conocimos, le regalamos un disco. Y ya abrió el disco, fue corriendo al auto, puso el CD, está en YouTube, un misionero en París, está el video que estoy contando. Bueno, pone en el auto, escucha, sube el volumen, tío Solano, ¿no? Y le encanta, y empieza a bailar. Y nunca había escuchado en su vida lo que era. Y estaba bailando Chamamé. Es decir, fuimos, bailamos con ella, nos entregaron la comida, se despidió, se fue, y quedamos como diciendo, bueno, ¿de dónde sacó que se bailaba así? ¿Cómo entendió, cómo la música le llegó? Bueno, esa experiencia nos lleva hoy a inventar esto, ¿no? Tratar de hacer un trabajo de experimentación con gente que no conoce, porque ir a tocar Chamamé a Emburucuyá Corrientes, a donde vamos en febrero, o a la fiesta del Chamamé en enero, es muy fácil. Todo el mundo te aplaude, todo el mundo espera el Chamamé, todo el mundo sabe de Chamamé. Ahora, hacerlo en tierras lejanas, o para los refugiados, que hoy hay noticias realmente trágicas con esto, yo no puedo andar por Europa un mes sin pasar a ver qué está ocurriendo con eso, o por lo menos tratar de conectarnos con esa gente. José, lo Suiza, Francia, España, Bélgica, Italia y Alemania, son los países que van a recorrer, y quería justamente preguntarte esto, ¿qué eventos solidarios, por lo que pudimos leer y saber de vos, y qué otros lugares ya tienen pautados para eso? Bueno, nosotros tenemos una contratación, que es la inicial, los primeros 15 días vamos a estar en Alemania, en un evento muy grande, en Westfalia, la sede de Westfalia de la Iglesia Evangélica Alemana, que también forma parte, por ahí la gente debe saber que la conformación del Estado, del gobierno en Alemania, la Iglesia Evangélica Alemana forma parte, como así también, no solamente se dedica a la cuestión espiritual, sino también a una cuestión política, si se quiere, y también organiza eventos que tienen que ver con estas cuestiones. La primera vez que nos conocimos fue por un evento organizado por ellos, que nada tenía que ver con lo religioso, pero era para plantear la cuestión del agua en lugares que no tenían agua, yo estuve en un foro en donde hablábamos del tema represas, del tema de lo que nos preocupaba aquí, la contaminación del agua en el litoral, y salta una mujer de Sudáfrica y dice, me encanta y me emociona ver a la gente cuidando el agua en el mundo, pero quiero contarles que nosotros directamente no tenemos agua. Entonces, valoren eso, aprendan a valorar eso. Entonces uno todo el tiempo aprende cosas. Ahora esta misma gente organiza un foro sobre la tierra, o con esta cuestión de la tenencia de la tierra y el derecho a la tierra para la vida, para el pequeño productor, para el uso, y no la concentración de grandes terratenientes de muchas hectáreas y de muchos en un poco perímetro. Lo que pasa en la Argentina, en todos los lugares. Y bueno, nos tienen en cuenta con eso, y luego van saliendo también otras contrataciones en Alemania, que nos permiten financiar, poder viajar, el contrato incluye los pasajes también. Hemos solicitado aquí al Ministerio de Turismo, a José Arrúa, bueno, que por ahí nos dé una mano con un pasaje que nos faltaba, y nosotros vamos a difundir también misiones desde lo turístico en todos los escenarios. Así que bueno, es como un poquito tocar distintas puertas para tratar de hacerlo. Y también creo que Fabián Mesa se va un mes después. Es decir, todos los contactos que yo ya tengo, más los que voy juntando, los comparto con quien quiera. Es decir, yo hago esto porque me mando y lo genero, pero me gustaría que otros músicos misioneros tengan también por ahí la misma locura, decir, me subo a un avión, me voy a Europa y me voy a tocar. Es decir, yo la primera vez que me fui a Europa no conocía a nadie. Y pude trabajar un mes, no ganamos plata, pero tampoco perdimos. Es decir, pudimos empatar económicamente el viaje y no estuvo mal. Después va creciendo todo. Creo que... Y dieron a conocer la música, ¿no? Bueno, ahora se van con Johnny Mombaje, se van con Maka Sequeira, Pochowski... Y Leju que se va a integrar allá. Hoy hay un evento justamente que tiene que ver como para recaudar dinero para esta gira por Europa. Sí, no directamente, porque todavía es una creación de un espacio que no viene cerrando todavía porque sabemos que esto tiene que despegar. Se llama Peña Fusión, hoy a la noche estamos invirtiendo para que esto la gente conozca. Mañana vamos a tener seguramente la experiencia de contar de que amigos que enseguida van a aparecer por acá van a estar ahí engalanando nuestra noche, abrillantando nuestro escenario, como dicen los brasileños. ¿Pero van a tocar hoy ahí? Sí, tocamos ahí. Y próximamente también... ¿Dónde es la Peña Fusión? ... varios músicos. ¿Puedo decir marcas, lugares? Sí, sí, no hay problema. Donde era Power antes, en la Avenida Corrientes, hoy se llama Juana's Club. Es un lugar muy hermoso, muy amplio, climatizado, con buen espacio y ponemos ahí con Neco Zudersky el buen sonido, las buenas luces. Y realmente fue una cosa muy linda que la gente festejó muchísimo y que hoy sale la segunda. La primera fue el jueves anterior a la Semana Santa con Chingoli Bofil, La Ponzoña y nosotros como anfitriones. Hoy nos toca el turno a Los Menchos del Chamamé y a Sonido Ancestral, con todos los bailarines de folclore de la ciudad que están copadísimos, gente de primera que está yendo. Y bueno, la próxima edición tenemos intenciones de pasarla el viernes, que mucha gente nos pide esto del tema de que al otro día hay que laburar y cuesta un poco. Así que estamos negociando con la gente del lugar para que nos permitan pasarla el viernes. Y bueno, vamos a cerrar la última peña el 29 o el 28, esto va a depender de jueves o viernes, con Marito Bofil. Así que bueno, contentos de que esto se da. Y bueno, por ahí si hay lugar o tiempo para tirar una data más, es que mañana llega a la ciudad Diego Boris, el presidente del Instituto de la Música y vamos a estar en el Palacio del Mate a las 11 de la mañana con todos los músicos asociados al INAMU, entregando o terminando de cerrar toda la información necesaria por los fomentos que se entregaron y lo que falta mañana del Instituto Nacional de la Música. Esto es una gran noticia que derrama sobre la región del NEA, pero básicamente sobre emisiones, 2.500.000 pesos en fomento para la producción artística de los músicos y esto creo que es algo histórico, grosso y el músico no tiene que afiliarse a ningún partido, no tiene que sacarse foto con nadie, no le va a deber después nada a nadie porque eso lo ganó porque es músico y lo vamos a festejar con alegría, pero no en un acto de entrega de subsidios sino en una reunión de amigos donde digamos, che loco, se dijo, se hizo y se cumplió y acá está lo que ustedes se merecen y bueno, esto también forma parte de las alegrías que tenemos. Sé que no lo vas a poder creer lo que te voy a decir, pero esto fue todo. Aquí culmina el refrito del día de hoy, del sábado de este día y bueno, estaremos viéndonos nuevamente de lunes a viernes en Revirados por www.territoriotv.com.ar en vivo y en directo de 9 a 10 de la mañana y después nos podés volver a ver en Somos Posadas a partir de las 12 del mediodía puntual, puntual, eh. Seguinos en nuestras redes como siempre te lo digo, siempre te lo pido, así que lo debés tener súper asimilado. Revirados en Facebook, en Twitter, arroba ttv-misiones y en Instagram como Territorio TV. Que tengas un excelente fin de semana y nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.